El cuerpo sin vida de un hombre ha sido rescatado al mediodía este sábado a los acantilados del Sarchal por operadores de la empresa Marseip encargada de la vigilancia de las playas de Ceuta. La activación del servicio se produjo en torno a las 12 del mediodía, siendo finalmente rescatado el cadáver minutos después. Fueron algunos vecinos de la zona los que vieron el cuerpo del hombre flotando sobre el agua, por lo que avisaron al Instituto Armado que activaba el dispositivo de rescate al mediodía del sábado. Un rescate algo complicado por lo escarpado de la zona, el cuerpo fue trasladado a dependencias del Servicio de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil. Allí se pudo constatar que se trataba de una persona fallecida varios días antes, al parecer de fisonomía magrebí de 47 años de edad y cuyo cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. Se descarta, según fuentes de interior, que estemos ante un nuevo caso de inmigración irregular. Inmediatamente se produjo por parte del juez de guardia el levantamiento del cadáver para la realización de la autopsia. Gracias por ver el video.